Doctor, buenas tardes. Un saludo. ¿Cómo estás, mi querido? Bien, amigo, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estamos. El implante de naltrexona que le pusimos a mi querido Pablo Montero, Oscar, es un medicamento, de alguna manera, que se maneja desde hace muchos años para el tratamiento de abuso de sustancias o no de abuso, sino es un antagonista de lo que es el alcohol. ¿Y por qué trabaja en el alcohol? Porque el alcohol trabaja en el sistema gabaérgico y es donde actúa la naltrexona, aparte de actuar en otros bloqueadores de los receptores opioides. Ok, oye, y Pablo Montero, ¿cómo va en su recuperación del chupirul? Muy bien, muy bien. De hecho, ahorita hace hace una hora me envió un video que estaba en Venezuela promocionando allá su su son sus canciones, no sé, su carrera y de alguna manera se ve muy bien, se ve extraordinariamente bien, está pues limpio, hasta ahorita se ve muy bien, su parte cognitiva está al 100, se ve, vi algunas entrevistas que le hicieron allá en Venezuela que me hizo el favor de enviarme videos y creo que se ha logrado lo que en muchos años no había logrado. Es más, a mí también me mandó, déjame ponerte una donde los niños lo reciben cantándole una canción, ahorita ya se los mandé a redes, para pues esto habla del éxito de este implante o peles de naltrexona ¿no amigo? Sí, claro, o sea, definitivamente es un apoyo muy, muy, muy fuerte, muy nuevo, siempre nos hemos ido por trabajar las partes de las, pues, cognitivo, los problemas y la parte física nunca había sido tratada y siempre le hemos tenido miedo a la parte de los medicamentos y es bien irónico porque pues se pueden meter de todo no cuestionan de dónde provienen las sustancias ni siquiera los niveles de qué hace qué hace las sustancias químicas como las las drogas pero en este sentido pues es un medicamento tan noble que que esto lo cuestiona más y esta parte de la parte física en la que ayudan bastante que es como el coadyuvar en este sentido con la con un apoyo terapéutico obviamente esto no va a suplir que te vaya les vaya a quitar algún estrés postraumático pero si te ayuda mucho bastante a comprender lo que es el el deseo o sea por qué deseas tanto la la sustancia y disminuir oye amigo vamos juntos a ver lo que pasa ahí en Venezuela con Montero con este video por favor Omar Villarreal adelante suéltamelo un mariachi de puras niñas Omar Villarreal ajá sí 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 definitivamente lo quiere mucho es una celebridad sin duda es un gusto verlo nuevamente en buenas noticias en buenas bocas digo al final del día es una estrella y un buen ser humano de alguna manera yo no a nosotros le comentaba la otra vez a un empresario que venía que no importa lo que hagan sino realmente los seres humanos que son detrás de todo esto claro oye amigo y aparte de de esta yo que es la joya de la corona el implante en Altrexona en Libérate Laguna tratan otro tipo de dependencias a los barbitúricos y el alcohol ¿no? sí claro definitivamente nosotros tratamos nuestra especialidad son las drogas ni siquiera los trastornos alimentarios pero si tratamos todo tipo de sustancias opioides alcoholismo y barbitúricos que que al final la se pudiera decir que 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 los que consumen es es lo mismo pero no si tiene mucho que ver hasta en el tipo de sustancia que se consume o sea tiene una tiene una particularidad cada paciente y cada o sea lo que si unos usan no sé opioides tienen una una característica similar como la ley de similitudes y esa ley de similitudes por ahí nos vamos y el alcohólico alcohólico puro que hay muy pocos también tiene otro tipo de personalidad y es otro tipo de tratamiento quizás pueda pueda ser en base en conjunto todo lo demás pero en lo individual si se maneja una algo distinto para ellos oye Omar Villarreal pero casi casi ya no hay alcohólicos puros el día de hoy ¿no? no ya no hay ya yo creo de la verdad de mil dos claro o sea o o o o o sea porque va van de la mano el alcohol con la cocaína la cocaína con bla 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 con otras sustancias ¿no amigo? sí definitivamente es es arriba de los 60 años de los de las personas que nos hemos encontrado con alcoholismo puro y hace mucho que no veo un alcohólico puro ya tiene tiene bastante que no se ve alguien que consuma nada más alcohol siempre va de la mano con una droga con una sustancia no sé incluso hasta otro tipo de manía ¿no? ¿como cuáles? pues bueno bueno viene la parte de de o mujeres o o este juego ludopatías o todo este tipo de cosas o todo junto o todo junto claro o Omar hay que yo dejo el teléfono de libérate laguna ocho setenta y uno quinientos doce cero ocho seis siete con gusto lo repito ocho siete uno quinientos doce cero ocho seis siete es conmutador o whatsapp es whatsapp es whatsapp y ahí está una persona profesional para resolverle todas sus dudas para orientarlos y resolver todas las dudas repito ocho siete uno quinientos doce cero ocho seis siete me queda muy claro que muchas vidas han salvado libérate laguna y ese parche ese implante en altrexona creo que más sí gracias gracias un abrazo Omar buenas tardes igual hasta luego buenas tardes el en altrexona